¿Qué pasa con las cosas buenas que nos pasan a lo largo del día? ¿Y todas las noches? Sería genial. En ese momento que estás en la cama y no puedes dormir, pienses todo lo bueno que te ha pasado en un día. Así serás un poquito más feliz. Cosas tan sencillas como que una amiga venga y te cuente un secreto. Ahí sabes que esa amiga confía en ti y que confía en que tú no vayas a contarlo. Un pequeño pensamiento en la mañana te puede cambiar todo un día. Es que es muy bueno que te diga el día de hoy. ¿Qué pasa con las cosas buenas que nos pasan? Y solange nuestras herzen nos steuern, wird das auch immer so sein. Un hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Un hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit, auf diese Zeit, auf diese Zeit, ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben.